Ya dime si quieres estar conmigo o si mejor me voy Tus besos dicen que tu si me quieres pero tus palabras no Y al chile y hasta moriría por ti pero dices que no No eres directa neta ya me estas cansando se concreta por favor Y en la noche en que las estrellas salen yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales y no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mi dime porque me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Soy inseguro cuando dices que me quieres porque creo que no Como bebé caigo pero si redondito en tu trampa amor Ya dime si tu me quieres por favor Y he sufrido y me he pedado tanto por tu amor Y en la noche en que las estrellas salen yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales y no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mi dime porque me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Los Reds Los Reds Los Reds Los Reds